¿Cómo les va? Bienvenidos a Infoclima TV. Nos encontramos a mitad de semana y el tiempo continúa siendo estable sobre la región patadónica y el área central del país con ambiente muy frío. Y hacia el extremo norte se espera cielo cubierto con algo de inestabilidad asociado a algunas lluvias y chaparrones. Y para la provincia de Buenos Aires como veníamos anticipando se intensifica el frío haciéndose sentir un poco más para este miércoles y la nubosidad irá en aumento. En la zona de Trenquelauquen y Bahía Blanca mínimas de un grado bajo ceros y temperaturas máximas que alcanzarían los 14 grados. En la zona de Mar del Plata 0 y 13 los valores de las temperaturas y hacia el norte en Junín cielo parcialmente nublado también con una mínima de 0 y una máxima de 14 grados. Finalmente para la ciudad de Buenos Aires y en La Plata la mínima será un poquito más elevada siendo de 4 grados y la máxima estaría llegando a ser de 16. Buena amplitud térmica como pueden observar gracias a la interacción del sol. Eso es todo por hoy como siempre les recuerdo para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del pronóstico del tiempo a través de Infoclima.